¡Suscríbete! 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 Aquí tenemos las fotos de los tres campeones de esta categoría nueva este año, de Moto3 El campeón del mundo de la categoría de Moto2 2012 es para Mar Marquez. Aquí tenemos a los tres mejores pilotos de este año de la categoría de Moto2, ahí tienen esa foto histórica. De la categoría reina es para Casey Stoner, que hoy se ha retirado y ha sido nombrado leyenda de MotoGP. Un momento muy especial. El campeón del mundo de la categoría reina de la categoría de MotoGP es Dani Pedrosa, que recibe la medalla de manos de Vito Hipólito. Un fuerte aplauso para el campeón del mundo de la categoría de MotoGP, Jorge Lorenzo. ¡Gracias por Javier Pinto! ¡Gracias por Javier Pinto! Mr. Hipólito is going to present for the first of all with the world champions medal on behalf of the FIA. ...Pone a Jorge this gold medal. De la categoría de MotoGP de este año 2012. ¿Vale? Mucho dolor, sí. Si, ¿no? Si tú sabes, si uno quiere tener dolor y cuando te asustas muchas veces, te empiezas a pensar en lo que haces en la moto. Así que, poco a poco y obteniendo experiencia, me comencé a conocer más o menos dónde están mis limites. Así que sí, para tomar más riesgos, pero al mismo punto, al mismo nivel, seguir adelante.